El Ministerio de Agricultura presentó el informe de monitoreo hasta enero de la cosecha de apante en el ciclo 2019-2020 en los rubros de maíz y fricol rojo. Con los granos recolectados se garantiza el abastecimiento y precios en mercados del país. El maíz, el monitoreo nos registra una buena siembra que supera los dos últimos ciclos de apante con 48.104 manzanas sembradas, lo que representa un 4% superior al ciclo 2018-2019 de apante. Hay que recordar que la cosecha de maíz de primera y de postrera estuvo en 7.8 millones de quintales, que fue similar a los ciclos anteriores. En cuanto al frijol rojo, avanza este ciclo. Se reportan 108.200 manzanas establecidas. Se espera superar la siembra en relación al ciclo anterior. En el ciclo anterior, la siembra de frijol de apante anduvo en 116.000 manzanas. La producción de primera y postrera de frijoles fue de 2.6 millones de quintales. Esto significa que con la siembra de apante, que acaba de destacar, que está muy buena y está empezando a salir el frijol, en estos momentos está una parte floreciendo, otra parte está saliendo el frijol tierno. Esperamos nosotros alcanzar un poco más de 1.1 millón de quintales. El MAC también reporta buen inventario y abastecimiento de granos básicos y hortalizas en todo el territorio. Mariano Valeraus, Multinoticias.